Hola y bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo darle un look cinematográfico a nuestras imágenes. Lo primero que voy a hacer es coger la herramienta de marco rectangular, seleccionamos marco rectangular, nos vamos a estilo, nos vamos a proporción fija y vamos a darle los valores de 16 de ancho por 9 de alto. Realizamos el marco rectangular, encuadramos la imagen, una vez que la tenemos encuadrada lo que hacemos es apretar la tecla control C para copiar y control V para pegar. Si estáis en Mac ya sabéis que es comando C y comando V. Voy a desactivar esta capa, ahora lo que vamos a hacer es crear una capa y rellenarla de color de negro. Mayúsculas F5, despliego esta pestaña y me voy a color frontal, le damos ok, ya la tenemos. Ahora me voy a ir a la capa 1 de la imagen, de la fotografía y apretamos comando E o control E para combinar hacia abajo. Una vez que tenemos combinada ya la imagen, lo que vamos a hacer ahora es convertirla en un objeto inteligente. Apretamos botón derecho del ratón sobre esta capa y podemos ir directamente a convertir objeto inteligente o si no podéis ir a filtro y convertir para filtros inteligentes. Una vez que lo tenemos convertido como un objeto inteligente, lo que vamos a hacer es aplicarle un filtro, lo vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Con este filtro lo que vamos a conseguir es concentrar mucho más los colores, darle mayor contraste y enfoque a la imagen. Voy a dejar los valores que veis aquí, 29% de cantidad, 39 píxel de radio y el umbral lo vamos a dejar a cero. Le damos ok. Recordar que al ser una capa de objeto inteligente, siempre vamos a poder volver. Es decir, hacemos doble clic sobre máscara de enfoque y en cualquier momento vamos a poder volver a retocar estos parámetros de máscara de enfoque. Ahora lo que vamos a hacer es crear una capa, rellenarla de 50% de gris, mayúsculas F5, despliego esta pestaña, me voy a 50% de gris, le damos ok. Ahora me voy a ir a filtro, ruido, añadir ruido. Le voy a dejar una cantidad del 12%, uniforme y monocromático. Le damos ok. Ahora esta capa lo que voy a hacer es ponerla en modo de luz suave. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste de tono saturación. Me voy a esta pestaña, hasta el cono, y creamos una capa de ajuste de tono saturación. Esta capa lo que voy a hacer es ponerla en modo de luz suave. Ahora me voy a la pestaña de ajustes de la capa tono saturación. Voy a clicar en colorear y voy a bajar la saturación en torno a un 15. Lo voy a dejar en un 15. Como veis se nos ha empastado algunas zonas, como ya hemos perdido lo que es el detalle de toda esta zona. Los blancos también se nos han quemado un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de niveles por debajo de tono saturación. Vamos a niveles. Creamos ya esa capa de ajuste de niveles por debajo de tono saturación, como he dicho. Y vamos a jugar con los parámetros de salida. El negro lo voy a dejar en torno a un 20. Y el blanco lo voy a bajar a 230 aproximadamente. Ahora me voy a crear otra capa de ajuste de tono saturación. Ya tenemos creada la segunda capa de ajuste de tono saturación. Y lo que voy a hacer es bajar la saturación en torno a un 30. Como veis hemos apagado ya los colores. Y ya para finalizar lo único que nos quedaría es crear una capa de ajuste de color uniforme. Aquí la tenemos, aquí arriba. Yo voy a poner el siguiente parámetro. 3D3632. Le damos OK. Y esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Y vamos a bajar la opacidad en torno a un 15%. Entre el 15 y el 20. La voy a dejar finalmente en 12 para que no se pierda todo el detalle que hay acá. Y bueno, pues hasta aquí este tutorial. Como veis vamos a ver la imagen de la que partíamos. Que era esta. Y este es el resultado final. Hemos conseguido simular como si fuera un fotograma de película. Un look cinematográfico. Con estos sencillos pasos. Espero que os haya servido de ayuda y que lo pongáis en práctica. Un saludo y hasta el siguiente. Un saludo y hasta el siguiente. Gracias por ver el video.